y ya abren las compuertas y están en carrera salió último me vale mientras tanto luchan los primeros 100 metros a la parte de adentro el miserable a la parte de afuera speedy ya era un cuerpo para el tercero los primos que domina por el pescuezo nada más a babi c en los 700 sigue la lucha speedy ya ir domina por el pescuezo para el segundo luchan afuera los ejemplares de babi c y los primos van a los 400 metros finales speedy ya ir sigue dominando entrando en la recta final cabeza al frente speedy ya ir los primos le sigue presionando afuera a tres cuerpos babi c en el tercero en los 200 speedy ya ir se despega con tres cuartos de cuerpo los primos al segundo babi c alticero se despega speedy ya ir aquí en los 50 por cinco cuerpos y así está ganando segundo babi c tercero me vale cuarto los primos luego llegó el miserable con hilguero y el último de tim valera